hola qué tal amigos aquí seguimos con más artes de hacer su puré y hoy les voy a enseñar a hacer cómo hacer una flor de cempasuche de una hoja de 50 por 51 y vamos a comenzar a hacer el tutorial la primera voy a doblar la mitad y aquí voy a doblar tres partes y así va a quedar y aquí vamos a empezar a día al centímetro doblar así de fácil y así queda voy a usar uno de estos para amarrar la mitad no voy a apretar voy a dejar un poquito suelto para que puede este acomodar y poder trabajar fácilmente así va a quedar y aquí vamos a hacer un círculo así así de fácil lo mismo en este lado así ya muy fácil vamos a ir levantando para arriba de todos lo mismo en este lado y así queda la primera lo demás voy a ir levantando lo mismo así lo demás voy a ir levantando lo mismo así hay unos que no se cortaron pero con esto aquí nomás vamos a cortar así con esta ni tijera y así queda ya nos vamos a acomodar bien como como unos lados están doblados vamos a levantar y acomodar para que quede bien bueno lo voy a dejar así bueno lo voy a dejar así y aquí ya vamos a necesitar maderas o palos y vamos a usar uno de estos coronas si son como estos en relación fácilmente así y así son de estos que son un poquito más grueso este ya tenemos que un poquito rebajar aquí para que puedan dar la coronita ahí así queda miren muy fácil y los tres voy a hacer lo mismo ese también y de aquí para que quede este bien vamos a amarrar aquí una vuelta y vamos a dar para que quede bien y así queda y aquí voy a usar silicón caliente para que en este no se va a soltar para que quede bien amarrado así de fácil ya queda y de aquí ya vamos a necesitar papel verde para hacer hojas y voy a doblar la mitad así voy a emparejar bien y también voy a doblar la mitad así y aquí voy a cortar y esta la mitad voy a usar voy a doblar así voy a doblar así y voy a doblar de largo y va a quedar así y aquí voy a usar una tijera de zig zag si no tienen una tijera si no tienen una tijera pueden usar una tijera yo voy a hacer este y voy a cortar y voy a empezar a cortar así y así queda aquí ya salieron ya hojas este ya no voy a usar este ya no voy a usar este es que voy a usar este es que se van a ir así bueno voy a dejar este aquí y este otro la mitad este voy a cortar este voy a cortar voy a doblar voy a doblar tres partes y ya queda así tres partes voy a doblar la mitad otra vez y otro la mitad vamos a doblar vamos a doblar y otro para arriba así los dos y voy a uno más pero por atrás para arriba así y de aquí ya no nos vamos a cortar así vamos a cortar así vamos a cortar así también en este lado más abajito acá para que queda esto así y así queda ya no más vamos a cortar un poquito aquí para meter el palo así ok y ya queda esto así ya no más vamos a poner esto aquí ya no más vamos a poner esto aquí y listo así queda aquí ya vamos a usar para borrar el palo y no no y así queda vamos a continuar cinta otro por ahí voy a poner otro nomás para que quede así vamos a continuar ok amigos ya quedó así ya está listo que estaba haciendo flor de zempasúchil voy a hacer otro video para usar estos papeles que me sobraron sigan mi página artes de hacer su puré regalame un like y también suscríbanse a mi canal para que me sigan apoyando en mi página gracias ahí estamos y 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